La digitalización y la inteligencia artificial están redefiniendo la colaboración. Interrelacionados y analizados inteligentemente, los datos ofrecen información significativa sobre el estado y el rendimiento. Heidelberg Assistant te ofrece respuestas. Es la plataforma de comunicación con todos los datos en torno a tu imprenta, siempre disponibles desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Con Heidelberg Assistant podrás acceder en todo momento a indicadores importantes y podrás ver directamente la disponibilidad y la eficiencia de tus máquinas. Al mismo tiempo, te ofrece acceso a diferentes productos y servicios de Heidelberg. Gestiona tus contratos de forma rápida y sencilla. Ten el control de tus facturas y su estatus relacionado con refacciones, servicios y consumibles. Planifica los próximos servicios. Realiza un seguimiento de las notificaciones de servicio y mantén comunicación con el equipo de asistencia técnica. Transparencia en el rendimiento de tus máquinas. Obtén un reporte de efectividad y productividad y aumenta el rendimiento con asistencia e implementación de mejoras para tu imprenta. Accede rápidamente a la eShop de Heidelberg para reemplazos y pedidos de refacciones y consumibles. Heidelberg Assistant utiliza Heidelberg Cloud como base para información en tiempo real y análisis completos de más de 13,500 máquinas de impresión conectadas al sistema de Heidelberg y 28,000 módulos de Prinect que suministran continuamente datos relevantes sobre el estado y el rendimiento para ser utilizados por Heidelberg Assistant. Heidelberg Assistant. Tu conexión digital con Heidelberg.